ok estamos aquí en la superman que es la más alta de este parque y estamos en el asiento primero wow de aquí vamos a ver todo el panorama y toda la aventura este es 2016 vamos subiendo, casi está un poco nerviosa porque no está subido desde el año pasado pero ya le pasa vamos para arriba hasta arriba, hasta arriba miren como baja abajo, como se ve abajo vamos la gente atrás vamos que se va a la bajada listos wow listos abajo abajo hyper-lessly abajo ahhh ahhhh no ahhh ¡Ahhh! ¡Hend up, end up! ¡Ahhh! ¡Sacabó! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!